El 6 de junio de 1944, las tropas aliadas desembarcaron en Normandía para conquistar el norte de Europa tras cuatro años de dominio nazi. Historias de la historia, el día más largo. Eran las 6.30 de la mañana. Las inclemencias del tiempo habían retrasado la misión varios días. En medio de un silencio desconcertante, considerando la numerosa movilización de tropas y armamento, comenzaron a desembarcar los aliados en las playas de Normandía. El día D fue la mayor invasión marítima de la historia. En noviembre de 1943, en Teherán, los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, acordaron abrir un segundo frente para ayudar a la Unión Soviética que soportaba el mayor peso de la guerra. Al mando del general Eisenhower, un contingente de 9.000 embarcaciones, 7.500 aviones y un ejército de 300.000 soldados cruzaron el canal de la Mancha rumbo a las costas de Normandía. Las discusiones de los altos mandos nazis sobre el lugar de la probable invasión aliada entorpecieron la respuesta alemana. Las noticias del desembarco llegaron varias horas después a los oídos de Hitler, que se encontraba por entonces durmiendo en su refugio de Werther Haden. Las órdenes del Führer habían sido claras, no deseaba ser molestado bajo ninguna circunstancia. Las tropas alemanas actuaron con una descoordinación evidente. Sin embargo, la lucha fue sangrienta y atroz desde el primer momento. Al final del día, más de 155.000 hombres habían alcanzado tierra. Comenzaba el fin del terror nazi.